¿Qué es la Comisión Interventora del Ené? La manda al jefe de recursos humanos, luego la mandan al jefe laboral y luego a los asesores que tienen alrededor y luego la mandan al hermano, el abogado, porque buscan casos selectivos y la mandan al abogado, que es hermano, del jefe del departamento laboral del Ené. Este es un negocio, este es un abuso de autoridad, estas son acciones arbitrarias y que violentan el derecho de los trabajadores y con el argumento de que le ahorran recursos al Ené, al contrario. Cuando se hacen los cálculos originales se refleja que no hay ningún ahorro a favor del Ené, sino que es exactamente lo que el trabajador debe de ganar o el valor que va a pagar a un abogado, pero el trabajador prácticamente tiene que pagar doble al abogado que le llevaba el caso anterior y al abogado que le pone la Comisión Interventora. Este es un negocio incrustado dentro del Ené, la Comisión Interventora perdió el enfoque institucional, perdió imagen la empresa, porque realmente se han dedicado hoy a hacer estos negocios incrustados de los cuales hemos denunciado al CNA, porque son acciones que están fuera de la ley y deben de ser investigadas conforme a ley. Ahí va incrustado también los incrementos que tuvieron antes y que hoy deben de ser revisados cuánto es el valor, si es que se aumentaron o qué fue lo que se pagaron, porque prácticamente los CB01 están cargados arriba de 250.000 lempiras por cada comisionado interventor y así sucesivamente los 13 que trajeron del azar hoy están prácticamente listos para demandar al Ené para que le dé su permanencia cuando la empresa no lo necesita. Otros compañeros trabajadores que no les han pagado y que están en su justo derecho y otros realmente que les han pagado hasta demás según los cálculos y por eso hemos acudido al CNA para que el CNA intervenga, que haga una investigación en el marco también de lo que la institucionalidad necesita. Necesitamos apersonarnos también al Ministerio Público, al Tribunal del Poder de Cuentas, a Transparencia, porque hay una unidad de transparencia en el ENE que le han relegado, le han quitado hasta la oficina, hay una unidad de transparencia en la empresa que la han marginado, porque no les interesa que les investiguen realmente las irregularidades que el mismo sindicato ha venido denunciando consistentemente y no vamos a parar en denunciar a esta gente que le ha venido a hacer gran daño a la institución. La Junta Directiva Central de la Estaría ha tomado bien entreponer una denuncia ante el CNA para que se hagan las investigaciones pertinentes a lo interno de la institución, ya que con instrucciones de los comisionados de interventores del ENE se han venido lucrando algunos ejecutivos, haciéndose algunos ajustes salariales como ajustes del décimo tercero, décimo cuarto mes, algunos ajustes de salario que se han venido dando y también han aprovechado en hacer unas conciliaciones para llegar a acuerdos por demandas judiciales en el tema de índice inflacionario y ellos también se han aprovechado para beneficiar a un grupo pequeño que llegaron hace poco el año pasado a la institución y esa es la denuncia que estamos haciendo para que el CNA haga las investigaciones pertinentes y nosotros vamos a proporcionar la documentación que tengamos a mano, porque la situación económica que la empresa está pasando en este momento no es el mejor momento para que ellos se asocien y se traten de hacer incrementos salariales personales, individuales y no colectivos. Los trabajadores tenemos más de seis años de tener un aumento salarial y eso es lo que lamentamos y por eso estamos haciendo esta denuncia acá en el CNA para que a través de ellos podamos hacer las investigaciones pertinentes a lo interno de la institución.